Lo vemos. Bueno, Sara, hace mucho que no hablamos y esta vez, gracias a Dios, lo podemos estar haciendo en Israel. Así que la primera pregunta es, ¿qué significa para vos estar aquí en Israel frente a la gran actividad que se va a hacer en memoria de Alberto Nismo? Bueno, es un gran honor que me hayan invitado para participar del acto. A la distancia, después de los años que transcurrieron, perdón que use el término película, ¿no? Pero esta película tan macabra, ¿cómo has vivido desde lo que ocurrió hasta hoy? ¿Qué pasó en estos años con Sara respecto a este hecho? Con mucho dolor y cada día que pasa se me hace más difícil ahora que al principio. ¿Por qué? No sé por qué. Wow. No sé, me hace más difícil ahora. Estas preguntas que te hago es porque obviamente te tocó vivir un momento muy difícil, ¿no? De todo lo que vos viste cuando ocurrió y pasó y hoy, ¿algo fue madurando en vos que vos decís fue diferente, fue igual, al contrario tal vez se consolidó lo que desgraciadamente ocurrió? Digamos, ¿qué proceso como madre y habiendo estado en el momento más difícil de lo ocurrido pasa por tu cabeza, por tus sentimientos? No, es como que estoy cayendo ahora, a pesar de que ya son cuatro años y como que ahora me resulta más difícil. Estos últimos dos meses, tres meses, me resulta muy difícil. Increíble. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hasta ahora uno no quiso tomar el contacto por motivos que uno sabrá por qué? No sé por qué, pero es como que ahora sí. ¿Como madre? Sí, lo siento más. Me pongo a pensar, por ejemplo, ahora últimamente que yo estoy acá y él podría estar y está bajo tierra, entonces, últimamente me está pasando. Wow. Yo pienso que lo que está pasando acá, y capaz que coincidís, que por primera vez fuera de la Argentina, lo que se llama la familia ampliada, decimos nosotros, hombres y mujeres judíos, muchos de ellos no lo son, hablan de 500 personas, van a participar de esto, me parece que es por primera vez poder tener un espacio fuera de lo que es la batalla política judicial y tal vez sea un momento realmente que uno pueda brindar darle un abrajá, un sentimiento, un homenaje. ¿Coincidís un poco con eso? Sí, es como que me llama la atención que tanta gente vaya a ir como dicen que va a ver. La verdad que sí. ¿Y vos crees que esto uno se da un espacio distinto? A mí me pasa, ¿eh? Saliendo de la Argentina que es la locura, que es la locura, la locura esa, sí. O sea, es un espacio para mí de mucha más paz y tranquilidad. Yo personalmente siento, y lo escribí, que yo particularmente creo que es la primera vez que siento yo que voy a poder hacer ese homenaje con todo respeto a lo que vivimos cuando se lo enterró y en Shloijin, pero creo que es la primera vez que yo siento que uno fuera de la locura va a poder brindarle ese sentimiento acompañado por tanta gente. Sí, la verdad que sí. ¿No es cierto? Sí, yo también lo siento, sí. Eso es lo mismo. Y te preguntaba, Sara, con respecto a lo que es la foto simbólica, de lo que pasó aquel 18 y hoy a la distancia, ¿hay algo que se haya, no quiero tampoco entrar, modificado totalmente o lo que se vivió realmente es lo que se vivió y realmente no hay grandes cambios en lo que a vos te pasó en ese momento? Porque el shock debe ser terrible, digo yo. Sí, sí. ¿Qué pasa ahí? La verdad que me quedé dura en ese momento, no lloré nada, me quedé dura. Dura porque era algo que no se podía creer. En un libro reciente, no me acuerdo, de Wando Wolf, hay un comentario que él hace con respecto a vos, de que alguien te dio las condolencias antes de que se supiera o algo por el estilo. ¿Eso fue así? Sí, fue así. A las 12 de la noche yo estoy sentada en la cama y acá estaba el baño. Estoy acá, entra a las 12. Cuando yo lo vi venir, yo estaba con una amiga y le digo, le digo algo, porque dos días antes había dicho de todo. Creo que hace la versión de Bernie, me parece que... Sí, Bernie. Dos días antes había dicho de todo de Alberto. Sí. Entonces le digo, ¿qué hago? Le digo algo y mi amiga me dice, callate, no abras la boca. Y viene y me dio el pésame. Y después a las 2 de la mañana está en la cocina con Fein, con un montón de gente y le dice, vamos a ver, le dice a la doctora, le dice, doctora, vamos a ver si está vivo. Increíble. Me acuerdo porque yo cuando lo vi entrar hice así. Mire la obra. ¿Qué viste? Pero bueno. Es una pregunta recurrente. Una de las tantas cosas que pasa ahora. Es una pregunta recurrente. Cuando uno escucha, se mató o lo mataron, que es la gran pelea política, por eso creo que hoy estamos teniendo este homenaje fuera de este lío de quién mató. Sí, sí, afuera. Pero cuando escuchás el mató, lo mataron, ¿te sigue generando la misma situación desde el comienzo? ¿Te enoja más? A mí no me importa. Para mí lo mataron y punto. Lo que digan los demás a mí no me importa. Desde el primer momento. Por mí pueden hablar, no me importa. Yo sé que lo mataron. Cuando en estos días, creo que también dentro de lo que es la grieta argentina, bastantes voces dijeron que a Timerman lo mataron y Nisman se mató. O sea, como usando esta situación. Sí, y también dijeron que gracias al memorándum y a todo lo que pasó después, el cáncer le agarró por eso. Sí, es duro escuchar eso. Y era como de quien viene. Claro, pero igualmente vos tenés así. Sí, obvio que me llamó la atención haber escuchado eso. Según. ¿Cómo continúa la vida familiar? Te siempre pregunto por esa parte tan importante. Después la ausencia de Alberto. En alguna entrevista que hicimos hace tres años contabas acerca de las festividades que se llevaban a cabo siempre en la casa, en la cual compartían. Tu madre creo que le había dicho que no tome el trabajo que tenía que ver con AMIA porque podía... No, no, con todo, con toda la justicia le dijo mi amor. Ah, sí. Y yo la que dije por AMIA. Mi mamá siempre le decía, si sos inteligente, ponete solo, le decía. Pero bueno. Alberto es un hombre valiente, ¿no? Sí, demasiado para mi gusto porque pasó lo que pasó por eso. Sí. Yo rescaté esta semana cuando él dice que él no va a quedar como un cagón entre 40 millones de habitantes, no sé cómo fue el acto exacto. Ojalá hubiera quedado. Claro. Por lo menos hubiera estado vivo. Pero bueno. Es así. Hasta no se puede volver atrás. Bueno, las dos últimas, Sara. El viernes, como te decía, va a haber un gran homenaje. Porque eso te calma, te ayuda a este dolor que vos sentís en el último tiempo, te sentís acompañada en esto, aunque no lo viviste todavía. No, todavía no lo viví, pero ya me siento acompañada, ¿sí? El presidente del Keren Cayeme, vicepresidente mundial, dijo que ese bosque se hace para que las futuras generaciones sepan que hubo un fiscal valiente y que murió en cumplimiento de su deber y creo que tiene que ver con el legado judío y está muy bien que esto ocurra. Así que, ¿qué sentís? Que Israel rescate un espacio. Sí, la verdad que en un momento me llamó la tensión, pero sí, obvio, pero la verdad que estoy muy feliz. Está muy bien. Bueno, me alegro. Finalmente, la última pregunta que te hago es, la verdad que no quiero dejar de hacerlo. Respecto a la responsabilidad del gobierno anterior y su presidenta respecto al tema de la muerte de fiscal y el tema de los fueros, ¿tenés alguna opinión que hiciera que esto cambie? No, no, prefiero no hablar de política. Ok, perfecto. ¿Algún mensaje de agradecimiento a quienes están llevando a cabo esta actividad que vamos a vivir? Sí, estoy profundamente agradecida por todo lo que hicieron, lo que están haciendo. La verdad que estoy muy agradecida. El presidente hubo una reunión hoy a la mañana y salió diciendo que el rato Nisman fue un héroe. Bueno, creo que eso también un poco encierra el espíritu del acompañarte en este evento. Coincidimos. Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias Sara. No, por mí no. Fue muy amable. Gracias.